Hola soy Aldo, antes de empezar quería decirles que mi libro Sabor Cósmico ya está a la venta en algunas tiendas de México para los que estén interesados en adquirirlo, para más detalles en la descripción, sobre otros países aún hay que esperar, lo siento. Ahora sí, al video. En videos anteriores ya hemos hablado de Saturno y sus maravillosos anillos, pero se han preguntado alguna vez por qué la Tierra no tiene estos anillos, ¿están seguros de saber la verdadera respuesta? ¿Qué pasaría si los tuviera? ¿Valdría la pena realmente tener este tipo de adornos alrededor de nosotros? ¿No te importa? Bueno, si te importa puedes quedarte porque este nuevo episodio de la sección Cosmos está muy bueno. Primero, ¿por qué Saturno tiene anillos? Durante mucho tiempo, en realidad, desde la primera vez que los observó Galileo en 1610, han sido un misterio. Galileo no sabía que se trataba de anillos en un principio, eso lo supimos después. Con el tiempo se ha intentado explicar cómo es que se formaron. Es que es muy difícil saber exactamente qué pasó con algo en el universo hace tanto tiempo. Pero, ¿qué hacen los científicos entonces para teorizar sobre posibles respuestas? Se sientan en su computadora y empiezan a analizar fotos y videos y dicen, ¡Ah, eso es! No, aunque analizar imágenes puede ser parte del proceso de investigación, claro. Una investigación detallada, luego de análisis profundo, en el cual se formulan hipótesis para ser corroboradas, llegar a una conclusión y luego que esto, toda esta teoría, sea publicada. El mejor intento de explicar el origen de los anillos de Saturno lo hizo hace menos de una década Robin Canop, cuando publicó su teoría en la revista Nature. Esta teoría es la que hace coincidir las observaciones mejor que cualquier otra. Canop creó simulaciones informáticas detalladas que sugieren un origen violento para los anillos de Saturno. De acuerdo a esto, cuando el planeta se fusionó durante el nacimiento del sistema solar hace más de 4.500 millones de años, el disco de gas que lo rodeaba incluía varias lunas del tamaño de Titán. Pero las interacciones gravitacionales con el gas causaron que las órbitas de las lunas se encogieran y uno por uno los satélites entraron en espirales hacia su muerte, sumergiéndose en el planeta. Antes de que cada luna colisionara, las inmensas fuerzas de marea producidas por la gravedad de Saturno las estiraban y contraían, arrancando gran parte de su hielo. Las lunas que siguieron capturaron gravitacionalmente este hielo, pero finalmente se estiraron y contrajeron hasta que también arrojaron su hielo y se sumergieron en Saturno. El sistema de anillos de hoy son los restos, digamos fósiles, de la última luna que cayó presa de la inmensa gravedad de Saturno. Pero como hemos visto en otros videos, Saturno no es el único planeta del sistema solar que posee anillos. También los tiene Júpiter, Urano y Neptuno, solo que son muy pequeños para poder apreciarlos desde aquí. Quien nos hizo notar que otros planetas también tenían anillos fue la misión Voyager. Estos anillos probablemente fueron tomados por restos de colisiones en sus respectivas lunas o son producto de una luna grande que fue destrozada cuando pasó el límite de Roche. ¿Qué es el límite de Roche? O Roche si quieren decirlo en español. Una luna se mantiene unida a su planeta por su propia gravedad y se separa por la acción de las mareas del mismo. Si una luna se acerca demasiado a un planeta, será destruida por la gravedad de este y una gran parte se convertirá en un anillo. Lo más cercano que una luna puede llegar a un planeta se conoce como límite de Roche y depende de la masa y densidad del planeta y la luna. Planetas grandes como los gigantes gaseosos tienen un límite de Roche grande también y han acumulado varias lunas a lo largo de su historia que han sido desmenuzadas por ese límite formando a veces anillos. La Tierra también tiene un límite de Roche. ¿Esto acaso indicaría que también podríamos tener anillos como los de Saturno? No necesariamente. El problema con los anillos de hielo, porque estos son los anillos que tiene Saturno, si no, no brillarían tanto reflejando la luz del Sol y no podríamos verlos tan hermosos. Eso es lo que pasa con esos anillos. Pero en la Tierra, la Tierra está muy cerca al Sol. Orbita demasiado cerca como para que estos anillos puedan formarse. Hay un punto específico en el sistema solar conocido como línea de nieve. Este es el punto en el sistema solar donde los depósitos de hielo podrían haber sobrevivido por largos periodos de tiempo. Más cerca y la radiación del Sol sublima el hielo. Este punto está localizado a unas 5 unidades astronómicas del Sol en el cinturón de asteroides. Marte está mucho más cerca por lo que es muy seco, mientras que Júpiter está más allá de la línea de congelación y sus lunas tienen mucho hielo. La Tierra está solo una unidad astronómica del Sol. Esa es la definición misma de una unidad astronómica, claro. Lo que significa que está dentro de la línea de congelación. Entonces, si hubiera un sistema de anillos de hielo alrededor de la Tierra, hace mucho tiempo que el viento solar se habría encargado de desaparecerlo. Pero que haya cerca de otro tipo de anillos, los que son creados por asteroides o por lunas que se despedazan. Esos que son de roca y polvo. Hace miles de millones de años, seguro que teníamos un anillo cuando un planeta del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra y arrojó un enorme anillo de escombros. Estos escombros se juntaron en la luna que conocemos hoy. Pero en aquellos tiempos el clima era bastante... cálido. Volcanes activos en todas partes, todo el tiempo. No había vida, por supuesto. Ese claro es el terreno apocalíptico de hace miles de millones de años. Pero ahora que tenemos todo tranquilo en nuestro sistema y en esta área del universo, ¿sería posible que la Tierra tenga anillos pronto? Veamos. Primero la luna se está alejando de la Tierra. Eso ya muchos lo deben saber. No es un alejamiento que digan que bruto como se está alejando solamente lo hace 3.78 centímetros por año debido a la fuerza de marea. Como es esto, la luna ejerce una fuerza de marea en la Tierra causando algo así como un bulto. Pero debido a que la Tierra gira, esa protuberancia no está directamente entre la Tierra y la luna. Está un poco por aquí. Ese bulto tiene un tirón gravitatorio en la luna, lo que hace que avance un poco más rápido. Y hacer que la luna se mueva un poco más rápido hace que suba muy lentamente a una órbita más alta. Pero esto no siempre va a ser así. Ahora vayámonos al futuro. Miles de millones de años en el futuro. En este momento podría haber algo que cambie por completo todo el panorama. Como ya hemos visto en el video, ¿qué pasaría si el Sol fuera mucho más grande? Cuando el Sol se convierta en gigante roja, consumirá Mercurio y Venus. Y también vimos el hipotético caso de que esa expansión solar consuma la Tierra. Pero los científicos no están muy seguros de qué pasará con la Tierra en realidad. Algunos piensan que estará bien. El Sol despegará sus capas exteriores, pero en realidad no envolverá la Tierra. Otros piensan que cuando el Sol llegue a su punto de crecimiento mayor, estaremos orbitando dentro de su atmósfera exterior. Todos estaríamos achicharrados, pero la Tierra seguiría completa. En este caso, nuestra luna en órbita experimentará resistencia mientras gira alrededor de la Tierra, ralentizando su velocidad orbital y haciendo que se hunda hacia adentro. Una vez que alcance el límite de Roach a unos 9.500 kilómetros, la gravedad de nuestro planeta desgarrará la luna en un anillo. Los trozos en el anillo también experimentarán resistencia en la atmósfera solar y continuarán en espiral hacia adentro hasta chocar contra el planeta. Hoy en día, claro, ni siquiera en un futuro cercano es posible que la luna se sitúe en el límite de Roach de la Tierra. Pero en caso de que lo hiciera en estos momentos, sería terrible para nosotros. El mismo hecho de que un objeto tan grande esté tan cerca de la Tierra significaría el apocalipsis. A medida que los gigantescos pedazos de material en forma de anillo ingresaran a la atmósfera de la Tierra, aumentaría la temperatura, horneando e hirviendo cualquier vida que no pueda esconderse bajo la Tierra. El mismo hecho de que un objeto tan grande esté tan cerca de la Tierra. ¡Bonito, no! Ok, supongamos que de alguna forma inexplicable la Tierra tiene anillos tan vistosos como los de Saturno y no se ha producido ningún apocalipsis. Todos lo podemos ver. ¿Sería bueno o beneficioso para la humanidad? Dependiendo de quién seas. Si eres de los que les gusta pasar contemplando la naturaleza todo el día, pues sí, estarías muy feliz. Pero si eres astrónomo, tal vez no la pases tan bien. Como puedes ver en estas imágenes simuladas, los anillos ocupan un gran trozo del cielo para la mayoría de los observadores. Cuanto más al norte o al sur vayas, más dramáticamente los anillos arruinarán tu vista. Solo si estuvieras en el ecuador, tendrías una línea delgada, lo cual es aceptable, pero no suficiente. Además, los anillos mismos reflejarían demasiado la luz solar y arruinarían por completo los cielos oscuros. Eso es malo también para la astronomía. Una luna brillante es muchas veces un obstáculo para las observaciones. Los anillos serían mucho peor. Finalmente, los anillos interferirían con nuestra capacidad para lanzar naves espaciales y mantener satélites en órbita. Dependiendo de qué tan lejos se extiendan, no podríamos tener ningún satélite en esa región ni cruzar el plano del anillo. Probablemente la humanidad desarrollaría otras tecnologías para sortearlos, pero sin duda no serían como la tecnología que tenemos ahora. Por su cercanía al sol, lo más probable es que la Tierra nunca haya tenido anillos como los tiene Saturno, así de brillantes y hermosos. Pudo haber tenido anillos de roca y polvo durante periodos, pero no eran un gran espectáculo que observar. Tal vez por eso no existían seres conscientes para poder hacerlo. Pero no se pongan tristes. Ver anillos alrededor de nuestro planeta significaría que hemos perdido nuestra luna y que estamos a punto de ser bombardeados por el cosmos. Eso para nosotros no puede ser un sueño hermoso, sino más bien la peor pesadilla. Seamos felices con este grandioso planeta que tenemos, el más vivo que conocemos. Gracias por ver este video y hasta la próxima.